Tú me has pagado con monedas y balón Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Vaya, vaya, vaya Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Por tu amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas y balón Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Música 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 Música